En salud, presentado por Centerwell Senior Primary Care, descubre la atención médica primaria centrada en ti. Hoy es el Día Nacional de Concientización sobre el SIDA entre los latinos y el Consorcio de Salud del Sur de Nevada llevará a cabo una feria de salud que incluyen pruebas rápidas y prevención del VIH, pruebas de sífilis, educación sobre enfermedades venéreas, así como recursos sobre el uso de sustancias. El evento es mañana sábado desde el mediodía hasta las cuatro de la tarde en el Complejo Deportivo Chuck Minker. Y también la Feria de Salud Extravaganza se llevará a cabo mañana y ofrecerán varios servicios que incluyen mamografías gratuitas, vacunas, asistencia para solicitud de hipotecas, asesoría profesional y mucho más. Será en el Centro Comunitario Pearson de 10 de la mañana a 2 de la tarde.